Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseños Levantate de mañana, mira que ya amaneció